En este show, para arrancar, le tengo una nota de una mujer que le metieron seis y se murió. Uy, señora, pues qué poco aguante. No, le metieron seis martillazos. La cabeza, además. La señora Catalina Tolosa, de 69 años, falleció cuando su ex esposo, Francisco Delgado, la golpeara con un martillo en la cabezota hasta matarla. ¿Cómo habrá hecho la señora? No se agacho, ¿eh? Porque apenas unos días atrás, la Oyoxi se había metido en una demanda por amenazas y tenía una orden, una orden legal, chatos, de que no se le podía acercar a su ex, o sea, su ex no podía llegar a más de 200 metros. Ah, sí. Oiga, pero con todo respeto, ¿eh? Qué buena puntería de haber tenido ese güey para darle en la cabeza. No, no se lo metió desde 200 metros, señora. Ah, ¿no? No respetó la orden y se le acercó. Ah, yo dije, no, pues este castigo hay que mandarlo a las Olimpiadas. Bueno, el matrimonio estaba separado desde hacía tiempo y al parecer, pues ya se habían iniciado los trámites para el divorcio. Según algunos vecinos consultados por los últimos tiempos, el hombre se mostraba muy agresivo con su ex cónyuge. Ay, pobre mujer. Ahora, ahora sí que su marido fue siempre hasta el último momento un dolor de cabeza. Sí, sí, la verdad. ¿Por qué son así, señores? Qué cosa del terror. Bueno, ¿no? Y luego el señor se enojaba más porque le decía, ay, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y el otro siempre fue así. Bueno, vámonos con el señor de las noticias, el buen Omar Patiño, que nos presenta la historia del matrimonio. Ay, qué horror, señora. ¿Por qué toma que estos temas tan... Bueno, pues para que veamos de dónde surgió esta maldición, amor. A ver, póngalos. El sueño de la mayoría de ustedes, las mujeres, es salir de blanco de su hogar. El de los hombres, lucir un frac, smoking o un buen traje de lino. Sin embargo, muchas de ustedes viven arrepentidas. Y de nosotros los galanes, vaya, ni se diga. Hoy les presento en esta nota el matrimonio. Recuerde que cada quien habla como le va en la feria. ¿Para qué me casé? Ya me casé, ya me chinimodo. Frases que se hacen famosas después de matrimoniarse. Antes de casarse todo es miel sobre hojuelas. Pero después de vivir un año, dígame, dígame usted si es lo mismo. Aunque cabe señalar que el matrimonio tradicional ya no existe. El hombre y la mujer han cambiado sensiblemente desde que fuese documentada por primera vez en la Mesopotamia del año 4000 a.C., cuando en la tablilla era donde se dejaba por escrito el pacto entre el hombre y la mujer. Hoy, la mujer trabaja y en muchas ocasiones es jefa de familia. Es el matrimonio. Pero hay quienes opinan que el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. ¿Usted qué opina de ello? ¿Usted se arrepiente de haberse casado? ¿De haber dado ese paso tan importante en su vida? Cuando hoy, más de la mitad de los jóvenes se casan sin durar más de un año. El motivo, la falta de entendimiento. De ahí, la violencia intrafamiliar. En la actualidad, se registran más divorcios que bodas. ¿Por qué cree usted? Los especialistas recomiendan cuidar el matrimonio como si fuese una plantita. Apapacharla, procurarla y jamás olvidarse de ella. ¿Usted cómo se lleva con su mujer? Porque yo siempre tengo la última palabra en casa. Sí, mi amor. Omar Patiño, Almudazo.